Resulta que descubrieron un detalle en el David de Miguel Ángel que había pasado inadvertido durante 500 años y que indica el conocimiento que tenía este escultor sobre el cuerpo humano. Estamos hablando de una vena yugular hinchada que se nota en el cuello de la escultura de David, el que está exhibido en Florencia, en Italia, y esto revela que el funcionamiento del sistema circulatorio, como lo conocía Da Vinci, sí, era un siglo antes de que los médicos lo describieran. La distensión o hinchazón de la vena yugular generalmente es una reacción a enfermedades como insuficiencia cardíaca, presiones intracardíacas, pero sin embargo en el caso de un hombre joven con buen estado físico, como sería el caso de David, eso solo ocurriría temporalmente si estuviera en un estado de excitación, que es el que debe haber sentido el héroe bíblico antes de luchar contra el gigante Goliat. En la obra de Miguel Ángel es posible advertir que la vena está hinchada encima de la clavícula de David. Es una característica anatómicamente realista. Y resulta fascinante que este gran maestro del Renacimiento haya asociado una yugular hinchada con la excitación física 124 años antes de que esto fuera documentado por la ciencia médica. ¿Quién se dio cuenta? Un cardiólogo, Daniel Helfman, de la Universidad Marian de Osteopatía de Indianápolis, que detectó que el artista había realizado esa conexión. Lo hizo 515 años después de que la obra estuviera terminada. Descubrió entonces que Miguel Ángel fue sin dudas un genio. Dijo el médico, estoy asombrado de su capacidad para reconocer este hallazgo y manifestarlo en una obra de arte, en un monumento en el que había información tan limitada en fisiología cardiovascular, describió el experto. Y agrega, Miguel Ángel, al igual que otros contemporáneos artísticos, tenía una formación anatómica. Él debe haber notado esta distensión temporal en individuos sanos que están emocionados. Además, hasta 1628 no se describió la verdadera mecánica del sistema circulatorio. Lo curioso es que en otras obras de Miguel Ángel también se advierte el detalle de la vena yugular, como es en Moisés, 1505, un año después. En la creación se representa a Moisés como si acabara de regresar del monte Sinaí después de recibir los diez mandamientos para encontrar a los israelitas adorando el ídolo falso del becerro de oro. Imaginemos la ira contenida del profeta. Bueno, ahí también es visible en la expresión deslumbrante de la escultura de esa yugular y del brazo izquierdo tenso. De esta forma, se podría creer que el estado de Moisés era de excitación, señaló el doctor Helfman. Bueno, yo te recomiendo buscar imágenes de la escultura del David y del Moisés y vas a poder comprobar lo que te estoy diciendo. Porque Miguel Ángel fue escultor, arquitecto, pintor, inventor. Bueno, realmente un artista genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!